Hola, bienvenidos a mi canal Bueno, este es un vídeo Relativamente serio, ¿vale? Así que, si no buscas eso Bueno, puedes irte ahora mismo Porque voy a estar hablando Bueno, a ver En principio lo que quiero decir Es que no voy a hablar exactamente De la monetización ni nada de eso Sino que voy a hablar de vosotros Los que queréis saber todo esto ¿No habéis visto ya mil vídeos en Youtube? Porque yo pongo monetización Y me sale que si Coño Que si 20 vídeos Hablando del mismo tema Si tú subes gameplays No los monetices y punto ¿Qué pasa? ¿Te gusta subir gameplays? No los monetices ¿No te gusta subirlos? Monetiza tus vídeos A no ser que lleven contenido con copyright y todo eso O sea, los videojuegos Hay que tomárselo como si fuera música Es música Y yo O sea, yo que lo conozco bastante de cerca En la puta vida se me ocurriría Subir Yo que sé, un videoclip Un videoclip entero ¿Por qué? Porque me lo van a borrar Directamente desde el principio Me lo van a borrar Pues ya está, tío O sea, ¿por qué yo no puedo subir un videoclip? Y ganar dinero con él Y tú Puedes subir un videojuego Y ganar dinero con él Yo también subo gameplays, tío Coño Yo también subo gameplays Y me da igual Realmente Pero bueno, el tema no es ese El tema es que Todo el mundo Todo el mundo Se está aprovechando Del tema este Del temita este de mierda Para subir un video Con el titulito de monetización De YouTube 2014 Y todo el mundo Vamos a ver ese video Oh, oh No nos ha dicho nada en absoluto Nada en absoluto Vas a otro Y lo mismo No te dicen nada en absoluto ¿Por qué? Porque nadie sabe nada Nadie sabe nada de lo que va a pasar O sea, lo podemos intuir Lo podemos no sé qué Pero la noticia está ahí Si tú quieres leerla La lees Pero es que va Es que me hace mucha gracia Ay, es que No voy a ganar Con No voy a ganar dinero Con los Con los gameplays No, lo vas a ganar Con los videos como este, cabrón Sabes que eso Que estás haciendo No es del todo legal Estás ahí, ahí Yo lo sé Yo cuando subo Una cover Y da la casualidad De que no salta el copyright Pues mira Me alegro ¿Sabes? Puta suerte que he tenido Eso tendría que pasar Con los gameplays también Por otra parte La putada va a ser que Se van a tomar Esto en serio Con los canales Rollo el mío ¿Sabes? Y luego Seguro Seguro Pues estoy seguro La mayoría de canales Que pasen del millón O de los 500.000 O de los X suscriptores Se lo van a dar por alto Porque su contenido es De calidad De calidad A tomar por culo ¡ consolida Seguro Desde el último Desde el otro ¡Gracias!